Varias personas que integraban dos estructuras dedicadas al narcotráfico fueron capturadas durante un operativo en diferentes colonias de San Miguel. Las investigaciones que iniciaron en junio de 2023 y finalizaron en mayo de este año revelaron que los imputados comercializaban narcóticos en diferentes puntos del departamento. En donde se han focalizado aproximadamente 270 ventas de drogas, se han dado las vigilancias respectivas, seguimientos, ubicaciones, se han dado detenciones con drogas, cocaína y marihuana. Ellos se han dedicado a vender en diferentes puntos de San Miguel, alrededor de la terminal, en el mercado central, en la colonia Milagro de la Paz, en la calle Elizabeth y algunos otros puntos. La Fiscalía acusa a estas dos estructuras por el cometimiento de al menos seis delitos, entre ellos homicidios agravados y asociaciones delictivas. Las autoridades aseguran que los involucrados no pertenecen a pandillas. Y acreditar por medio de los indicios probatorios que tenemos en este momento la existencia de los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. También proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de una víctima con régimen de protección. Y también tenemos lo que es en sí la agrupación ilícita. Agrupación ilícita que está enmarcada en el artículo 345, numeral primero, de las comunes. Nada que ver con maras o pandillas. En total fueron emitidas 24 órdenes de captura, de las cuales solo 14 personas fueron detenidas. Otros tres sujetos fueron intimados en las cárceles, pues ya se encontraban en prisión y el resto no se efectuaron, ya que se desconoce el paradero de los acusados. Como resultado del operativo, también se incautaron varias porciones pequeñas y medianas de droga, así como también dinero en efectivo. Este es un reporte de Fernando Morales.